El proceso de selección de Ashok es un proceso común en todos los países del mundo donde está presente la organización, aproximadamente unos 70 países, y lleva siendo el mismo en los últimos 30-35 años en los que Ashok ha seleccionado a emprendedores sociales. Es un proceso que comienza en el ámbito local, que tiene 5 fases, y la última es la Junta Directiva Internacional, que valida las candidaturas, y ahora mismo estamos en la cuarta fase del proceso de selección, que es el PANED. Para llegar a este punto, hemos llegado a este punto después de analizar muchas candidaturas, después de entrevistar muchas personas. Además, la manera principal en la que nos llegan las candidaturas es a través de expertos, denominadores, gente que conoce muy bien un sector concreto y una problemática concreta de lo social, y que nos ayuda a identificar qué personas están desarrollando innovaciones en ese ámbito. Y a partir de ahí, ponemos un poco en marcha la maquinaria, se llevan a cabo entrevistas, se llevan a cabo entrevistas de referencia con otras personas que nos ayudan a entender mejor quién es el candidato, qué es lo que está haciendo y si realmente es innovador, y además si estamos frente a una persona emprendedora. Y después de todo este proceso, llegamos aquí, al panel de selección. El proceso de selección de ASOCA es duro. Son muchos filtros, es muy estricto, es escrupuloso, y te ayuda a conocer no solamente tu idea más, sino también a conocerte a ti mismo más. Es un reto. Me ha sido muy enriquecedor, sobre todo perfiles distintos. Las preguntas te ayudan a reflexionar y creo que es una experiencia que te ilusiona el ver cómo otras personas puedan valorar aquello que tú has iniciado y que no crees que sea tan importante. Y estar con personas tan emprendedoras es todo un aprendizaje. La verdad es que los proyectos, las personas, cómo lo explican, la pasión, lo distintos que son unos de otros, va a ser complicado el evaluar a cada uno. Es un proceso que a mí, por un lado, conocer mejor a ASOCA me ha gustado muchísimo. Por otro lado, también para mí ha sido muy útil porque cuando uno está tan metido en su trabajo, hay determinadas preguntas que te obligan a plantearte realmente qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y, bueno, quizás incrementar también tu eficacia. Mi idea en pocas líneas es apoyar a los pescadores responsables y regulados para incrementar su eficacia pesquera, su seguridad laboral y, sobre todo, que dentro del contexto mundial el ser pescador responsable no sea un ser pescador vulnerable, pero que sea más competitivo, que no es lo que está ocurriendo ahora mismo. La idea consiste en dar apoyo a niños con dislexia, apoyo para la escritura y apoyo para la lectura. Bueno, pues tenemos la gran ilusión de implantar un modelo educativo donde todo niño pueda tener confianza en él mismo y todo niño pueda encontrarse en el mundo pues hacer alguna cosa que merezca la pena y que transforme esto, ¿no? Pues para mí ser fellow Ashoka pues significaría poder llevar la idea a la realidad, llevarla al mundo, hacerla sostenible y llegar a la mayor parte de niños posible. Para mí convertirme en fellow Ashoka sobre todo sería permitirme realmente afianzar esta fórmula y poder yo dedicar con más eficacia la energía donde yo realmente sirvo y tener un equipo que luego permita que esta fórmula a partir de momento pueda exportarse y ampliarse. Ser capaz de tener unos contactos y de establecer unas conexiones, bueno, sería como un sueño, ¿no? el poder alcanzar esto, pero el poder generar un modelo nuevo a partir del que tenemos en algunos países que hay jóvenes que no pueden llegar a tener esa educación de emprendeduría, de saber hacer cosas distintas y transformadoras y creativas, pues darles los recursos necesarios, las habilidades necesarias para poder llegar a esto. Música 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 Música